Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Concedimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapa Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra Hoy la palabra amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los ojos Ahora todo es tan claro Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Le devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Por cómo me miras Y me dices tanto cuando dices nada Por cómo me tocas con esa mirada Que acaricia el alma Y por cómo me abrazas Por eso yo te amo Porque cuando le pedí al cielo Que mandara un ángel Me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien Pienso en ti primero Incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura Eres mi aventura Mi emoción Y mi inspiración Por eso yo te amo Por eso yo te amo Y si acaso Y si acaso alguna vez Te has cuestionado la razón Y por lo que sea Nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me inspiras Y me vuelves loco Cuando nos amamos Porque haces cada día Extraordinario Y cada noche Es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo Que mandara un ángel Me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien Pienso en ti primero Incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura Mi emoción Y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura Y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir Como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño Pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez Te has cuestionado la razón Y por lo que sea Nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos El lugar perfecto A donde pertenezco Porque si te tengo Tengo todo En ti tengo todo Por eso Te amo